El sistema de ayuda al aparcamiento detecta los obstáculos frontales, traseros y laterales, mientras realiza las maniobras de aparcamiento. Emite advertencias sonoras cuya frecuencia aumenta a medida que se acerca el objeto. Hasta que se convierte en un tono constante cuando el obstáculo está a 20 o 30 centímetros del vehículo. La pantalla complementa las alarmas acústicas y le permite ver el área alrededor del vehículo. El sistema se activa desde la pantalla multifunción. Gracias. Gracias por ver el video.